Luego de la coronación de Haile Silas y como materialización de la profecía, se generó una propagación del movimiento rasta, lo que permitió al mundo dar un vistazo más de cerca a esta cultura. El éxito de artistas como Bob Marley, quien era partícipe de esta fe, colaboró para que se difundiera sus creencias y costumbres a través de sus obras, lo que generó controversia debido a su mensaje revolucionario, su estética y el uso de la marihuana como elemento importante de sus rituales. Dios no hace errores, todo lo que hace es puro, limpio para el humano. Es solamente cuando el humano viene y empieza a cambiar la hoja, la coca, y lo cambian con un chemical en el poppy de la India y lo hacen heroína y hace el alcohol, que es el peor del mundo, pero el alcohol es legal, pero es el peor de todo. Separa familia, esa gente se mata por la calle, para qué empezar. Pero la hierba, la hierba de esa librería, the herb of wisdom, que es la hierba que Dios nos dio para abrir la mente, los ojos, a ver lo que está escondido. Y solamente con la hierba se puede ver esas cosas. Si está abajo de otras influencias, no lo vas a ver. No te deja abrirte los ojos ni la mente. Como usan peyote, como usan los hongos, hay cosas naturales. Los indígenas del mundo, de la tierra, saben cómo conectar. Y son generaciones, generaciones que sí saben, pero en este lado del mundo no hay cosas nuevas. Y la propaganda de Babilón es para vacarse, llenarlo de gente que está haciendo cosas que Babilón ha creado. Las drogas que ellos lo han creado para hacer el dinero. Entonces los jóvenes se meten, entonces vacarse. Es un círculo vicioso. Las mujeres sin barba, esa es la belleza de la mujer. La belleza del hombre es la barba. Cristo tenía barba, pelo largo, pero no era pelo. Él era nazareño. Y para ser nazareño, tú tienes que tener, no se teina el pelo. No se corta la barba. No come carne. Bueno, yo no soy ángel. Yo soy lejos de ángel. Pero trato de seguir más o menos el cuento y tratar de comportarme como... Si ese es mi mentor, entonces yo tengo que buscar y tratar de asimilar lo que el mentor mío hizo. Más o menos. Se cuidó, cuidaba a la gente. Trataba de ayudar, alimentar a la gente espiritual. Y ese es el cuento de Rastafari. Porque se sabe que no se va a llegar al cielo con oro. Ni el billete, ni el Mercedes Benz, ni el yate, ni el avión privado. No, solamente va a llegar como estamos. Así que la gente, la riqueza viene, no es una pobreza, pero la riqueza viene en conocer el Señor, el cuento del Señor. Y respetar, respetar el cuento del Señor. El movimiento Rasta se encuentra identificado con los colores verde, amarillo y rojo, que generalmente simbolizan la bandera de Etiopía, pero que para estos creyentes tienen otro significado. Esos son los tres colores de Etiopía. La significancia es que es el hijo de Ham, Sham y Jaffe, los tres hijos de Noé. Que cuando Noé llegó en el barco, si creen en la Biblia. Si están en otros o no están en otros. Pero si creen en la Biblia, como es la cosa, dicen, tuvo tres hijos. Y ahí empezó el mundo nuevo. Y son los tres colores de Etiopía. Hoy en día, Etiopía es el único lugar en el mundo que se puede encontrar el jibru, el cristiano y el musulmán viviendo en unidad, en armonía. Solamente en Etiopía. Porque es parte de la cultura, es parte de la fábrica de Etiopía. Que es una familia. One family, one blood, one love. Los tambores Nayabingi son la música oficial de la alabanza en los rituales Rasta. Sin embargo, es el reggae, género jamaiquino, el que ha funcionado como el medio más exitoso en la difusión de esta cultura. Es una canción que Bob Marley escribió, que es un speech de Haile Selassie. Dice... Until... Until... The philosophy... Which hold one race superior... And another... Finally... Permanently... Discredited... And abundant... And... Everywhere is a war... This is a war... And until there's no longer... First class nor second class citizens of any nation... Until the color of a man's skin is of no more significance... To the color of the sides... I've got to say war... At the bottom half is even more challenging place... Respetando loテano a las personas y respetando su ideales y filosofías Esto es un movimiento político y racista, por lo que he visto en un material de medir algunas cosas que vi por ahí también. Aunque el pueblo de Israel también lo tenía sin regresar a la África, más filosófico, político que religioso. Pero sin embargo el peligro que uno ve en esta gente es que se van metiendo de una forma muy pacífica dentro de la fe verdadera. Y la gente pues comienza a creer cosas que ellos también te dicen. Además de las que creen de la Biblia y creen otras cosas de otro movimiento, de otra secta, la gente se hace su propia religión. Y entonces eso es contraproducente para la vivencia de la fe del cristiano. Es producto del pecado. Y el pecado se dio en el hombre por la desobediencia, por haber dejado de oír la voz de Dios para comenzar a oír la voz de Satanás. mintiéndole, diciéndole que todos los caminos o todas las religiones conducen a Dios. Cuando la Biblia nos muestra que hay un solo Dios al cual debemos adorar. Pero las otras religiones te muestran a muchos dioses.